¿Qué pasó mi gente de latina? Viene nuevamente la demencia de ciseño y fricción. Ya son más de 320 suscriptores. ¿Quién diría que vamos a llegar a este número? Yo imagino que todos los youtubers, los que hacen contenido, dicen lo mismo cuando llegan a una cantidad como esta. Pero bueno, es que es una emoción. Así que bueno, comparto con ustedes el casting de hoy. Hoy te traemos el BMW M3 E46 de 2001 de Hot Wheels. ¿Será la mejor pieza que he sacado hasta el momento Hot Wheels de Fast and Furious? ¿El mejor BMW? Mucha gente dice eso. Este BMW te recomiendo tenerlo en tu colección, ya que es el casting más reciente que ha salido y el mejor elaborado y que más detalles tiene. Brutal, brutal cada detalle que tiene esta pieza. Tú vas a ver en el video a continuación todos esos detalles. Los coleccionistas se han vuelto locos con la misma. Imagínate que esa pieza es vista y desaparecida. Para muchos es la pieza de este set. Como te comenté anteriormente, este carro está lleno de detalles. Mira esas luces traseras, los tampos que trae. Es realmente impresionante. Esos rines son los rines nuevos para los autos en este 2020-21. Esas entradas de aire. Uff, la verdad que alucinante ese body kit. Una belleza de pieza. Mira la parrilla delantera que bien detallada con ese lip. No, 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 no. Se pasó Hot Wheels con esta pieza. Esta pieza pertenece al set Fast Euros. Es nada más y nada menos que un M3 E46 que apareció en todo el mundo con el nuevo motor S54B32 con 24 válvulas de 3.2 litros. Generando hasta 338 caballos de fuerza. Este auto es el modelo sucesor del M3 E36. Uno de los BMW más amados en todo el mundo automotriz. Y se hizo más famoso con su aparición como el auto principal de videojuego Need for Speed Most Wanted. En el cual se presentaba un BMW M3 GTR. Este E46 aparece en una forma corta en la escena de Fast and Furious 7. Donde Letty y Dawn están en los drag wars. Y el auto aparece brevemente al fondo. ¡Suscríbete y dale like! ¡Suscríbete y dale like!